Vecinos de Chacao, el comando de Limón Bolívar y Ramón Muchacho te invita al foro Golpe al Parlamento con los diputados Dinora Figuera y Julio Oportas. Te esperamos hoy miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Chacao. Seguimos en la lucha, contamos contigo. Vecinos de Chacao, el comando de Limón Bolívar y Ramón Muchacho te invita al foro Golpe al Parlamento con los diputados Dinora Figuera y Julio Oportas. Te esperamos hoy miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Chacao. Seguimos en la lucha, contamos contigo.